Hola chicos, pura vida, un gusto estar nuevamente por acá Bueno, ya vi los jefes, los acabo de ver Por una cuestión de que estaba lleno de veneno Estaba completamente lleno de veneno y no podía hacer una partida O sea, literalmente estaba O me mataban ellos o me mataban veneno Y decidí que me mataran ellos porque así aparezco en la estaca Y no tengo que hacer todo el recorrido otra vez Entonces Uy, las ratas, las chicas Mueran, ok, perfecto Ah sí, entonces sí, tengo que hacerlo de esa forma Para evitar tener que hacer todo nuevamente Usamos esto Esto debería ser Uy, que hay aquí, parece para ver que esto no lo vi Una ratica Esa ratica, así son unas doradas perfecto Y son dos, dos pichos Parecen una especie, no sé, como de De alemania rara, una aro rarísima Lo que sé es que son de pudre de hombre, una aro así Y no sé qué voy a hacer Y no sé qué voy a hacer porque son dos Y cuando hay varios enemigos así poderosos me la complican Le voy a entrar A ver qué tal se da Pero ya adelanto yo que No sé Tal vez, muy probablemente vaya a morir muchas veces Entonces vamos a entrar Activamos la ceniza de una vez Ceniza Pero no en el veneno, no en el veneno Qué tonto que soy Pues aquí están los dos pichos No, la ceniza Lo ocupo que golpeé para ver cómo Bueno, legalmente lo que golpeé ahí fue la ceniza Entonces Voy a intentar acabar Con una Lo más rápido que pueda No, a la verga Ahora sí vamos a ver Porque No me pueden ganar tan fácil la cochinada Está fácil Ok, fácil en el sentido Mientras de esto ahora no me pegue Todo bien Pero ocupo identificar en dónde están Es que no sé la otra que está haciendo legalmente No Es que es ese punto Ok No está tan complicado No está tan complicado matar ese tipo de alimaños raras Pero necesito ser más rápido Necesito Ser mucho más rápido No lo veo tan difícil Realmente no lo veo tan difícil Es más hasta lo conseguir un poco fácil Entonces vamos a ello A ver qué tal Es que Lo que me complica un poco Es activar la La ceniza no es Rápido, 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 rápido No Me dio Me da chance Me da chance Este mal no está ahora Perfecto Ahora sí, pendejas No Pues tengo esto Pues tengo esto, pendeja Pues el otro se encarga de esto Y me encargo de usted Rata Venga No Jale Ay, no tengo Ay, no tengo Me quedo, ¿qué? No Pucha 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 La casita la hecha Las cenizas Que esta ceniza está chetadísima Está demasiado, demasiado chetada Si yo lo hubiera dejado Sí se la hecha O sea, si yo hubiera aguantado Sí se la hecha realmente Entonces sí puedo confiar en la ceniza La verdad Y eso voy a hacer Voy a hacer eso Voy a confiar en la ceniza Voy a mandarme yo contra una La una con Esa contra la otra Y listo Así de simple Así de fácil Y sencillo para toda la familia Entonces vamos a Vamos acá Corremos de una vez Activamos esta madre Rápido, 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 rápido No quiero que me lance cochinadas Esquivo Esquivo, dije Me dio Todas me las pegó Ay, como hago para Es que no No utilizo escudo Yo, no me gusta Pesa mucho Pero creo que debería de Porque legalmente Es tan fácil Si yo me puedo esquivar Las varas Es tan fácil Lo que ocupo Quitarme Son los primeros dos golpes Y listo Eso es todo Por favor No me ataque Con esta cochinada Usted Vamos a ver Bien No importa No importa No me da mi chancecita Mi chancecito No Me dio siempre La cochinada Qué bien Esa ceniza Me encanta Es que está Demadio cheta Esa ceniza Es toda Es toda Es toda Esa ceniza Legalmente Poder Fuerza De todo Tiene Esquiva Se desaparece Va Ah, ok Tengo una idea Ah, pero no tengo El hechizo No tengo El hechizo Hay un hechizo Que a mí me vuelve Invisible Durante unos segundos Podía utilizarlo Entrar Activar La ceniza Y luego Ya dedicarme A matar Pero no Me lo llevo Puesto No Ay, hijo de perra No Me dio No se me quitó La cochinada Es que si no Tuviera que acercarme Tanto Por culpa De esas Ey, pero yo me puedo Quedar allá Allá No es necesario Que entre Creo Voy a ver No es necesario Que me paren El ácido Creo Bueno, el veneno Para mí Ácido Veneno Es casi lo mismo Ahora sí Vamos a ver Si yo entro acá Activo esta madre Una vez No estoy parado En el veneno ¿Cierto? Bien Qué linda Qué linda Lo que acaba de hacer Ese bicho Le va Le va Faltar manos A su alma Pero por qué No me Estoy tranquilo Estoy tranquilo En mi tarjetero Ahí No No Toma esto Bien Ya están Ya están Ya están No Tú te me equivocé No era lo que quería hacer Realmente Era esto Tomarme una de estas Pero por qué me dan Todas a mi Cerda Te están pegando Y me conecta a mí Alguien más Que quiera pegarme No Las cenizas A mi cenizas A mi cenizas Dele 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 21 21 21 21 Yo encargo la otra Si no Bastarda Bien Uno y uno Así es como tenía que ser Así era como tenía que ser Desde el principio Perfecto Perfecto ¿Sabes qué es la vara? Aquí el detalle En estos Antes de ir para que haga el resto Si no tenía nada El detalle con este 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 Digámoslo complicado Ahora no estar parado en el veneno Prácticamente Y En mi caso Yo no tengo muchos puntos de vida Como pueden ver Y así lo estaba jugando He estado matando voces Pero yo no me subo mucho De los puntos de vida Prefiero esquivar Y que me cueste un poquito más Aunque le suba un poquito más De daño Si le subo puntos de vida La verdad Tendría muchísimas más opciones Va a salir subiendo Sí Pero Pero no lo voy a chetar Digamos A puntos de vida No lo voy a Maxear tanto Para que sea un poquito Complicadillo También Y Ese sería el bot de hoy Chicos Muchísimas gracias Por ver los videos Se les agradece Mucho Como les decía Anteriormente En el video pasado Ya somos 188 suscriptores Y para mi Es un número muy grande Entonces Muchísimas gracias A los que andan en los videos Gracias por suscribirse Y los que dan like Igual Nos vemos Chau 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 chau